Nos vamos con los vallos, los taches, el fin de semana. Esto es lamentable, ven. Esta mujer cae al suelo. Y luego su compañera la trata de defender. Y luego es oficial y la golpea. Lamentable. Vean, este aficionado, así, se está yendo hacia el piso. La compañera quiere saber por qué. Y llega este... No podemos decir que policía, quién sabe qué, pero la agrede cobardemente. En el juego entre Atlas y Tierra fue lo que ocurrió.